Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo. Ya estamos al lunes y como todos los lunes vamos a hacer un poco la revisión de las noticias que tenemos ahora mismo activo y que nos espera esta semana. Cosas que Rollercoin ya nos ha informado poco a poco. Ya sabéis que no podemos hacer spoilers de cosas que solo sabemos los creadores. Así que vamos a ver primero lo que son los resultados del sorteo de la batalla de Meme Coins. Esto ya hablamos el otro día, entonces ya tenemos los resultados. Al final como que solo son 15. No habrá tocado a mucha gente de la comunidad, por supuesto, pero si alguno de los que me escucha le ha tocado, muchas felicidades. Podéis ver los resultados aquí. Podemos ir por ejemplo a Discord, tenemos aquí para darle al enlace o las otras redes como Telegram y Twitter. Y al final esto nos envía, si os fijáis, a lo que es el blog y después en el blog podemos ir aquí. Y aquí tenemos, como vemos, que pone ver los resultados de los ganadores. Y esto ya sí que nos llevaría a la página, si no la teníais ya guardada, del resultado de la Meme Coin Battle. Que ya sabemos que simplemente teníamos que hacer unas tareas básicas como siempre. Y al final pues los ganadores son estos. Si alguno pues me escucha ya podréis comentar a ver si os ha tocado lo que es el Chupacabra, que es el Minero Interesante, o algún Premium Pass de estos. Entonces, bueno, esto ya estaría. Así que, ¿qué más tenemos activo ahora mismo? Tenemos, por supuesto, lo que es el Mini Evento. El Mini Evento, ya hemos visto que es el Wall on Fire, y nos queda un día y 19 horas para completarlo. Completarlo, entre comillas, hasta donde podáis. Yo, por ejemplo, esta semana no he jugado mucho y estoy ahora mismo en el nivel 10. Así que intentaría completar el 11 para conseguir el Cerberus. A pesar de que es un minero sin bonus, bueno, luego se podría buscar alguna oferta en el Market, comprarle el otro y fusionarlo. Así que esto sería el Mini Evento. Los que hayáis podido llegar más abajo, ya sabemos que teníamos los símbolos para otra de las cosas que tenemos activas ahora mismo, que es el Motogank, que ya sabemos que es el Mega Evento de Crafteo. Vamos a ir viéndole todas las semanas y las semanas que quedan. Así que, bueno, a pesar de ser para gente más veterana en el juego, que a nosotros nos interese, también es una noticia, así que hay que informar de ello. Así que esto sería el evento. Ya me diréis hasta dónde habéis llegado. Yo, como os digo, haciendo estrategias de la que os comentaba de jugar por la mañana y jugar por la noche, esperar la rotación, entonces esa está muy bien porque así todas las partidas que hacéis os puntúan. Yo intento hacer eso, al final no juego mucho, simplemente hago las diarias y hago eso. Solo juego cuando me puntúa. Sí que es verdad que a veces se te va un poquito, se te reinicia, digamos, al nivel 1, entonces ahí sí que tienes que hacer varias pantallas hasta que subes al nivel 2, pero después ya simplemente es esperar las 12 horas al reinicio. Así que, bueno, eso sería la estrategia, pero como he dicho, esta semana no he podido jugar mucho por la noche, entonces al final he llegado solo hasta la noche. Es un evento, bueno, como todos, que al principio lo que podemos hacer gratis es bastante básico. La cosa más interesante está hacia el final. Y hablando ya de este evento, aprovechamos para anunciar lo que es el siguiente evento. El siguiente evento ya nos avisó Rollercoin que empezará el día 17, así que ya sabemos, ese día tendremos vídeo con todas las recompensas, como siempre. Vamos a ver si estos mineros son interesantes o no. Estos mineros de aquí son los del After Ash y también son mineros de comunidad. Como hemos estado viendo estos días, estos serían seguramente los que vayan a salir en el evento, los interesantes, y después, pues como siempre, tendríamos mineros extras más básicos y algún minero que ya existiera en el juego y posiblemente que esté interesante, pero sin bonus. Suele pasar. Ya veremos qué tal va y veremos a cuál de todos estos, porque todos son muy chulos, ya sabemos que son de creadores de la comunidad, pues a ver cuál de estos ponen como minero final. Esto lo hablaremos cuando cuelguen ya el evento, pero lo que sí que podemos saber es que van a poner, si lo vemos aquí en Discord, el, digamos, símbolo del colmillo. Este símbolo nos servirá para lo que son la oferta de las motos y igual, a pesar de que sea para gente más avanzada, pues esa gente ya podrá hacer lo que es la última fila de las motos, entonces ya podría conseguir todas las motos. Si obtienen todos estos símbolos, que al final lo he mirado hoy en el market y los símbolos siguen estando muy, muy baratos, así que hay que esperar que el siguiente símbolo también lo esté, así que para la gente veterana será fácil de hacer. Para los demás ya sabemos que es bastante caro. Y aquí lo tendríamos, ¿veis? Desde el 17 al 24 podéis obtener el símbolo del colmillo. Otra cosa es que habrá otro evento, ya sabemos, que finalizará este mes, y ahí obtendremos los tres símbolos. Así que si en el marketplace nos resulta suficientemente barato, por un solo RLT, van a incluir los símbolos otra vez para toda esa gente que no haya podido hacer el crafteo de las motos esta semana. Pero bueno, esto como digo, lo hablaremos ya cuando activen el evento en mucho más detalle. Así que, ¿qué más tenemos ahora mismo activo? Bueno, he estado revisando un poco, he visto que el sábado pusieron lo que es otro concurso. Igual estamos muy temáticos con el tema de Meme Coin Battle, por la nueva moneda de Meme Pepe y Shiba. Entonces, Rollercoin el sábado nos incluye en Telegram lo que es un sorteo de memes. Así que, los que no lo habéis visto, yo de hecho lo he visto ahora mismo, podéis entrar aquí en Telegram, en su canal de Rollercoin. Y si subimos un poco, vamos viendo un poco las noticias que hay. Esta ahora la comentamos, tranquilos. Entonces, vamos viendo, vemos también un vídeo de Asmita, de un proyecto que están haciendo, muy chulo. Podéis pasaros por aquí y ver el proyecto. Y aquí llegaríamos a lo que es la noticia. Esta noticia nos presenta lo que es el concurso de memes. Vosotros simplemente tenéis que añadiros al chat. Lo tenemos aquí. Esto os lo digo porque si os añadís más abajo, porque lo habéis visto hoy, os dirá que no os permite entrar porque no estabais en el chat registrado. Entonces, tenéis que ir a esta noticia, día 13. Y aquí nos abriría lo que es el Rollercoin chat. Y aquí, como veis, la gente podría empezar a hacer memes, etc. Entonces, si volvemos a memes, volvemos aquí a Telegram, al menú básico, vemos la noticia actual, que es que solo queda un día para participar en este evento. Entonces, no sé si todavía tenéis la posibilidad de entrar y participar, colgar algún meme o votar a los favoritos. O a lo mejor ya simplemente está bastante avanzado. Y simplemente esto es la final para los ganadores, los más votados. Podéis verlo vosotros mismos, a ver si os interesa. Al final, pues son concursos gratis. Entonces, todo lo que ganemos de ellos, pues perfecto. Y luego, ya estando aquí mismo, también tenemos la noticia. Esta de aquí. Que no sabemos qué es. La han colgado en todas las redes sociales, como veis. Pero creemos que es el aniversario de Rollercoin. Porque por las fechas diría que coincide. Bueno, al menos eso es lo que comenta la gente. Y el aniversario anterior estaba, creo que justo empecé cuando el aniversario anterior. O a lo mejor aún estaba viendo el juego, etc. O no jugándolo. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos darán. Cuando lo activen. Que no sé en qué día cae de esta semana. Porque supongo siempre que avisan es que suele venir ya de ya. Veremos qué nos dan. Posiblemente, como en anteriores que he estado viendo por ahí investigando. Daban mineros. Pero daban, entre comillas. Porque eran mineros muy caros, temáticos, de aniversario. Entonces, muy exclusivos. Y bueno, vamos a ver qué hay. Ya lo colgaremos cuando lo cuelgue Rollercoin. Ya colgaremos un nuevo vídeo hablando del aniversario. Y de a ver si es interesante lo que nos propone Rollercoin o no. Igualmente, pues bueno. Son añadidos al juego. Que se agradecen. Y esto es lo que tendríamos activo ahora mismo. Y que se viene esta semana. Lo más importante de todo, pues ya sabemos. Que es que tenemos el Mega Moto Gank. Y que se viene el nuevo mini evento con nuevas recompensas. Así que seguid jugando a este evento que está ahora mismo activo. Y va a ver hasta dónde podéis llegar. Todavía tenéis un día y algo. Así que no pasa nada. Y para finalizar el vídeo. Una noticia simplemente extra. Recordatorio más bien. Porque no sabemos si lo van a implementar esta semana. La que viene. No sabemos. Pero sí que nos avisó Rollercoin hace mucho tiempo. Si nos vamos aquí al blog. Al diario del desarrollador. Volumen 5. Diría que era el 5. Sí. Tenemos el 5. Es de antes de que activaran la temporada. Es decir, ya hace bastante. Pero todavía no está activo. Entonces nos esperan los vídeos. Video ads detrás de los juegos. Que esto todavía no está implementado. No sé si lo harán algún día. O al final se ha quedado por ahí en el aire. Y era pues cuando jugábamos un juego. Para recibir una mayor recompensa. Nos daban la posibilidad de ver algún anuncio. Ya sabéis lo típico que hay en estos juegos. Que a veces molesta mucho. No hace falta que le deis. Pero a veces nos ayuda a tener más recompensas. O incluso encontrar otro juego. Y lo más importante. Eso sí. Él se cambia en el sistema de electricidad. Esto también lo comentaron hace mucho tiempo. Y todavía no está activo. Dijeron que estaría activo durante esta season. Pero de momento no lo hemos visto. Pero aprovecho para comentarlo de nuevo. Porque es el sistema de baterías. Este sistema de baterías. Buscamos aquí la página principal. Ya sabemos que es la electricidad. Sí, es mi perra que siempre está haciendo ruidos. Es la electricidad. Entonces, bueno. Cada vez que perdéis un punto. Es decir, vosotros cada día perdéis un punto. Así que ahora mismo no pasa nada. Simplemente le damos a recargar y listo. Pero cuando perdáis un punto en el futuro. Si es que al final aplican esto de las baterías. Perderíais un poco de poder cada batería que perdéis. ¿Y cómo compráis estas baterías para regenerar la electricidad y no perder ese poder? Nos indican aquí que es por RST en la tienda de lo que es la Season Pass. Ya sabemos. La tienda de esta de aquí. De la Season Store. Donde compramos las piezas todos los días. Y están los mineros estos exclusivos. Y la caja. Ahí en teoría añadirán las baterías. Y por eso repito que os aviso. Porque estoy acumulando RST. Intentando no gastar mucho. Solo en las cajas que te piden. Y para hacer los 20 mers diarios. Porque a ver qué tal las baterías. Y espero que no sea muy complicado. Que simplemente pues realmente por jugar. Ya nos den ese RST. Haciendo las diarias. Y podemos comprar las baterías sin problemas. Y más que nada sea algo pues. A tener en cuenta. Porque al final en un sistema de minería de verdad. Como nos explicaba Roller con la otra semana que os grabé el vídeo. Si gastáis electricidad. Es evidente. Entonces en este juego era raro no gastarla. Así que es un añadido al juego. Y que podría entre comillas. Perjudicar pues a gente que realmente no juega. Que simplemente pues tiene los mineros comprados. Se olvida el juego. Entra a final de mes. Bueno. Le da una vez cada cinco días. Al recargar la electricidad totalmente gratis. Y al final de mes pues entra y recolecta las ganancias. Bueno. Digamos que si se pueden vender las baterías al final en el market. Lo único que harán es comprarlas. Y listo. Pero bueno. Es un añadido. Y al final pues simplemente. Si te despistas y no regeneras poder. Perderías poder. Si no generas electricidad. Perdón. Perderías poder. Así que nada. Lo quería remarcar. Hacia el final del vídeo. Para que estéis informados. Y eso sería todo. Muchas gracias a los que me veis. Muchas gracias por seguirme. Estamos ya casi en 300. Así que muchas gracias. A ver si dais caña. Y compartís el vídeo. Para llegar ya. A lo que sería este número. Que es. Bueno. Al final me gusta estar siempre. El. En estos números interesantes. Y no quedarme justito. Justito. Así que vamos a seguir con ello. Ya sabéis. Seguid uniéndonos a la comunidad de Discord. Ahí vamos pues empezando. Básicamente. Pero podremos ayudarnos entre todos el futuro. Y lo mismo. Dadle a like si os ha gustado el vídeo. Porque así YouTube recomendará mucho. Y podremos ser más gente. Muchas gracias. Y hasta la próxima.